Hola a todos, soy Rob Lode y hoy les traigo el Speed Build de la casa de César Espinosa, el sim que les presenté muy brevemente en el video de la semana pasada. Este sim, César, tiene algunas cosas para contar sobre esta casa y cómo llegó a ella en el primer episodio de la serie que va a empezar la semana que viene, pero eso lo dejemos para la semana que viene. Voy a dejar subida esta casa a la galería de los Sims 4, mi idea de Origin para encontrarme es Rob Lode y también voy a dejar un enlace para descargarlo debajo en la descripción del video. Eso sería todo por ahora, espero que les guste este video, si es así denle a me gusta, suscríbanse, comparten el video por sus redes sociales. También espero sus comentarios, retos o lo que les gustaría ver en el canal debajo en la caja de comentarios. También podrían comentar qué piensan que va a hacer César en esta casa o cómo ha llegado a ella. Eso es todo por ahora, un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!